¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender algunos de los hechos relevantes que suceden en la vida pública. Sé que muchas personas están ya expectantes porque faltan solamente 11 días, 11 días, para que se lleve a cabo la ceremonia del traslado de poderes de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheiván Pardo. Y sé también que millones de personas van a estar frente a su televisor el martes primero de octubre al pendiente de todo lo que pase. Por esa misma razón, también me queda claro que muchas personas querrán saber cuál va a ser el protocolo, cuáles van a ser los pasos que se van a dar, a qué horas va a empezar la ceremonia y qué es lo que podemos esperar de este acto protocolar que es importantísimo. Es un acto histórico porque una mujer por primera vez va a tomar protesta como presidenta de la República. Pues fíjese usted, por lo menos tres horas, luego de ocho discursos, se estima que durará la ceremonia de toma de protesta de la nueva presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheiván Pardo, el próximo martes primero de octubre del dos mil veinticuatro, según el protocolo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado domingo primero de septiembre del dos mil veinticuatro. Este protocolo se definió, se acordó entre todas las fracciones parlamentarias y es el que se va a aplicar el próximo martes primero de octubre para cumplir con este requisito trascendente histórico. La mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como usted lo sabe, va a ser presidida, por supuesto, por una mujer. La sesión solemne de toma de protesta de Claudia Sheiván Pardo va a estar presidida por una muy reconocida, respetada, admirada y querida figura de la izquierda mexicana, como es el caso de la maestra Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Ella, ella será la responsable de ponerle la banda presidencial a Claudia Sheiván Pardo. Ustedes recordarán que doña Ifigenia fue, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano y con Porfirio Muñoz Ledo, los que formaron la corriente democratizadora del PRI, que dio origen al Frente Democrático Nacional, que postuló por primera vez como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano en 1988, en aquella muy discutida elección en donde la mayoría de los indicios y de las opiniones son que se la robó el PRI para favorecer a Carlos Salinas de Gortari. Fue la famosa elección donde se cayó el sistema y no hay que perder de vista que era entonces presidente de la Comisión Federal Electoral, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barclay Díaz. Pues bien, doña Ifigenia Marta Martínez y Hernández fue parte de ese movimiento que rompió el PRI y que dio origen a una corriente de izquierda muy poderosa que desemboca justamente con el triunfo de López Obrador y ahora con la reiteración del gobierno de izquierda de Claudia Sheyván Pardo. Entonces, es muy probable que el último acto político importante de doña Ifigenia sea ponerle la banda presidencial a Claudia Sheyván Pardo, lo que ocurrirá el martes próximo. Bueno, bueno, el martes próximo no, el martes primero de octubre, porque el martes próximo todavía apenas va a ser, no, sí, el martes próximo apenas va a ser 24, 24 de septiembre, pero el siguiente martes será primero de octubre. Bueno, pues esta es la alineación de la mesa directiva que estará en esta sesión solemne, encabezada por doña Ifigenia Marta Martínez en ese trascendente evento. Cada una de las fracciones presentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, PAN, PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como Morena, fíjese qué bonito se ve este escenario, esta infografía oficial de la Cámara de Diputados, solamente seis partidos, solo seis partidos, que representan pues las aspiraciones de la gente, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, que son la mayoría y que representan la misma corriente política, frente a Movimiento Ciudadano, que se presume independiente, pero que todos sabemos que es una especie de PAN naranja o un MC azul. Pero ahí están fusionados muchos panistas en este partido de Movimiento Ciudadano, y además está el PRI y el Partido Acción Nacional, porque el Partido de la Revolución Democrática no obtuvo el 3% de la votación nacional y, por lo tanto, perdió su registro. Cada una de estas fracciones legislativas tendrá un representante que hará un posicionamiento con respecto al cambio de presidenta y cada uno dará un discurso de por lo menos 10 minutos. También hablará la presidenta de la Cámara de Diputados, quien será quien le pondrá en el pecho la banda a Claudia Sheyman, la legisladora ifigenia Marta Martínez Hernández. Y el último discurso de la jornada será de la nueva presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuáles son los pasos de que se van a seguir durante esta ceremonia? Bueno, punto número uno. La sesión del Congreso General, para que lo apunte allí en algún lugar y esté tempranito preparado con sus pesitos, sus galletitas, su desayuno muy sabroso, sabroso, porque a las nueve de la mañana del martes primero de octubre, a las nueve de la mañana, se presume que ya deberán estar en el Congreso de la Unión. Bueno, en este caso, en el Palacio Legislativo del San Lázaro, convertido en recinto oficial del Congreso de la Unión, tendrán que estar allí juntas la Cámara de Diputados y Senadores. Usted sabe que son 500 diputados y 128 senadores. Punto número dos del protocolo del primero de octubre. En el punto número dos, después de que ya estén presentes los diputados y senadores, se toma lista de asistencia y se declara que hay quórum legal en el Congreso General. Así se le llama cuando se reúnen las dos Cámaras, en esta situación relevante y solemne, se le llama Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a la sesión conjunta de las dos Cámaras, como sucederá el martes primero de octubre. Y usted sabe que se requiere la presencia de por lo menos 251 diputados federales, es decir, la mayoría más uno, y 65 senadores, la mayoría más uno de esa Cámara, y que en ambos casos Morena y sus aliados ajustarían el quórum legal, pues Morena tiene 364 legisladores y tiene 85 senadores, que rebasan por mucho el quórum oficial de 65. Hago esta observación por lo siguiente, porque con o sin la presencia de la oposición, Morena puede sesionar, los senadores y los diputados de Morena pueden sesionar con quórum legal, sin necesidad de que la oposición los apoye. Pero seguramente la oposición estará presente para posicionarse frente al nuevo gobierno que se inicia el martes 1 de octubre. Bueno, ¿qué más? El punto número 3. Lectura de los resolutivos del bando solemne expedido por la Cámara de Diputados el 1 de septiembre del 2024 para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electa. Este es un protocolo muy formal que solamente se cumple cada seis años, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitir este bando solemne, que además de que lo emite la Cámara de Diputados, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este bando solemne lo emitió la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, pero lo publicó el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre, es decir, el lunes 2 de septiembre. ¿Qué dice este bando solemne? Este bando nada más se emite cada seis años. Dice lo siguiente. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expide el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración de presidente electa. Dice lo siguiente también. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción primera del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos informa a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos les hace saber lo siguiente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha primero de septiembre de dos mil veintiuno mediante un oficio que ponen ahí el nombre notificó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa de fecha catorce de agosto de dos mil veinticuatro. ¿Por qué este protocolo le corresponde a la Cámara de Diputados? Porque de acuerdo como está diseñada la división de poderes la Cámara de Diputados es la más genuina y directa representación del pueblo de México allí están representados trescientos distritos electorales de toda la República y por lo tanto los más genuinos representantes populares son los diputados y por eso los diputados le informan a la nación que ya hay presidenta constitucional electa. ¿Qué más dice este bando solemne? Punto primero la candidata Claudia Sheyván Pardo postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia integrada por los partidos del Trabajo Verde Ecologista de México y Morena obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Punto segundo la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales. Punto tercero la ciudadana Claudia Sheyván Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos ochenta y dos y ochenta y tres de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Punto cuatro se declara a Claudia Sheyván Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe su cargo del primero de octubre del dos mil veinticuatro al treinta de septiembre del dos mil treinta. Y punto quinto se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa en la sesión solemne que para tal efecto se convoque. Bueno, pues dice también este bando solemne publiques el presente bando solemne en el diario oficial de la federación en los periódicos oficiales de todas las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Es decir, denle la mayor publicidad a este bando solemne porque es el último protocolo para formalizar que ya tenemos presidente electa. Ya nada más queda pendiente la toma de posesión que es la que se va a realizar el día primero. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Ciudad de México a primero de septiembre del dos mil veinticuatro y firma la diputada Ifigenia Marta Martínez y Hernández presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues bien, punto cuatro del protocolo que se va a seguir en la sesión del primero de octubre. Punto cuatro. Enseguida se designará a las comisiones protocolarias y se hará la petición del cumplimiento oportuno de su cometido. ¿A qué comisiones se refiere y cuál es el cometido? Es muy sencillo. Una comisión de senadores y diputados deberá recibir en la entrada de Palacio Legislativo al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y otra comisión introducirá al recinto legislativo a la presidenta entrante Claudia Sheyban Pardo. ¿Y qué más? Punto número cinco. Está programado el posicionamiento de una o un legislador por cada grupo parlamentario representado en el Congreso de la Unión en orden creciente. Cuando dice orden creciente se refiere a la antigüedad que corresponde al registro de cada uno de los partidos. Cada uno de estos representantes de los partidos que tienen registro y que están representados en el Congreso tendrá diez minutos para exponer una idea con respecto al cambio de gobierno y a la toma de posición de Claudia Sheyban. Enseguida después de que terminen su discurso los representantes de PAN, PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena que cada uno de ellos hablará diez minutos estamos hablando de que se van a llevar una hora de discurso entre los seis partidos. Enseguida habrá un mensaje institucional de la presidenta del Congreso de la Unión la diputada Ifigenia Marta Martínez Hernández. ¿Y qué más? Bueno, pues vamos al punto seis en el punto seis el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados establece que a continuación arribará al salón de sesiones el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente ingresará al salón de plenos la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos doctora Claudia Sheivan Pardo quien rendirá protesta al cargo y emitirá un mensaje. Vean ustedes esa foto la tomé del Facebook oficial de Claudia Sheivan es una foto muy bonita muy plástica con mucho color y mucho bribe además con una foto que le favorece mucho a la presidenta pero sobre la toma de protesta de la nueva presidenta de la república que es lo que dice el artículo 87 de la constitución general de la república en este artículo es donde está lo que protocolarmente tiene que decir Claudia Sheivan cuando levante el brazo derecho y tome protesta que dice el artículo 87 muy poca gente lo conoce por lo mismo porque cada se aplica solamente cada seis años pero aquí lo tenemos el artículo 87 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece lo siguiente el presidente al tomar posesión de su cargo prestará ante el congreso de la unión es decir ante las dos cámaras prestará ante el congreso de la unión o ante la comisión permanente en los recesos de aquella del pleno la siguiente protesta protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande ahí le deberían de cambiar y debería decir y si así no lo hiciere que la nación me meta a la cárcel porque hay algunos expresidentes que deberían de estar en la cárcel y también escucha usted cuando dice mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión he insistido mucho en puntos y comas que México es una unión de estados soberanos por eso en este protocolo del artículo 87 constitucional dice el nuevo presidente que va a mirar en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la unión de la unión de los 32 estados de la república que forman justamente esto la república mexicana son 32 estados que jurídicamente se consideran libres y soberanos pero que por su propia voluntad se unieron para formar la república mexicana los estados unidos mexicanos y que más bueno el punto número 7 señala que al término de todos estos eventos los presentes entonarán el himno nacional y se pedirá a las comisiones protocolarias el cumplimiento de su cometido acompañarán en su retiro del recinto al licenciado andrés manuel lópez obrador y a la presidenta de los estados unidos mexicanos para luego clausurar la sesión del congreso general y así de esta manera concluirá el acto protocolar que encumbrará a claudia como la primera presidenta de la república mexicana en 203 años de historia de nuestro país como país independiente para el periodo que ya lo mencionamos del primero de octubre del 2024 al lunes 30 de septiembre del 2030 y esta será la historia del primero de octubre así que si usted está preparándose para ver ese evento no se le pase es día que no se trabaja pero hay que levantarse temprano porque todo empezará a las 9 de la mañana y con esto termino hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos gracias por su atención buenas noches y descansen las 9 2 6 3 2 2 2 3 2 9 CC por Antarctica Films Argentina